Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un tutorial para que puedan hacer su propia alcancía de Amokots. Listo, inicialmente lo que debemos hacer es lijar la alcancía para eliminar todas las impurezas que ésta tenga, para así después poder aplicarle el sellador artesanal, el cual nos va a permitir darle un mejor acabado. La lista de los materiales se las dejo en el primer comentario fijado. Una vez el sellador artesanal se haya secado, procedemos a pintar la alcancía. El color lo elige esto. En este caso la pintaré de color azul, ya que es el color que casi siempre uso en el juego. Recuerda que si aplicamos el sellador artesanal mínimo se va a necesitar dos capas de pintura, para que el tono del color sea completamente uniforme y no se vea como manchada la pintura. Este paso vendría siendo opcional. Acá le apliqué la resina a toda la alcancía, pero pues viendo el resultado final me parece mejor aplicar la resina ya finalizando toda la alcancía cuando le hayamos pegado todos los accesorios. Y así evitar que la resina se vea como aplicada por segmentos, que pues la verdad no es que me haya gustado mucho. Listo gente, acá ya empezamos con los accesorios. Este primero va a ser el visor de nuestro astronauta. Lo haremos así como en el juego, que se ve como un poco salido. Igualmente yo lo moldearé un poco más delgado, pero pues si vos querés que se vea como con más relleno, por decirlo así, solo le debes poner un poco más de porcelana fría y listo. Una vez lo moldees como quieres, solo debemos pegarlo con pegante blanco o colbón, resistol, como lo llamen en el lugar donde tú estés. Ahora lo que haremos será la maleta, bolso o lo que sea que lleve este personaje en la parte de atrás. Igualmente lo haremos con porcelana fría. Moldearemos una especie de rectángulo y lo pegamos en la parte de atrás de la alcancía, así como lo están viendo. Ahora sí, vamos a hacer el sombrero. Elegí el queso pues porque me parece un gorro muy genial, a excepción del olor que esté de dejar en la cabeza, ¿cierto? Bueno, hacemos entonces el triángulo y lo medimos para que quede entre las dos orejas de la alcancía. Y después de esto le hacemos los agujeros que tiene el queso antes de pegarlo. Recuerda que igualmente lo pegamos con el pegamento blanco que siempre hemos estado usando. Listo. Una vez los accesorios de porcelana fría están totalmente secos, aproximadamente de 24 a 48 horas. Procederemos a pintarlos. El visor del astronauta lo pintaré con un color azul claro. Recuerda usar siempre pinturas acrílicas que son de muy buena calidad. Los agujeros del queso los pinté con una mezcla de color amarillo y muy poco de color negro. Pues para que no se quise así como la tonalidad. Si de pronto cuando estemos pintando manchamos las partes que deberían ir de otro color, lo único que tenemos que hacer es limpiar o pintar encima del color que debe ir en ese lugar. Y acá pues lo único que hacemos es aplicarle el color amarillo normal que no encuentra, que uno consigue y se le ha aplicado al queso directamente. Acá se me ocurrió hacer otro accesorio. En este caso pues un cuchillo. También lo hice con porcelana fría y el diseño pues fue algo que se me ocurrió en el momento. Pero pues vos lo puedes hacer como más te guste. Y para pintarlo elegí color plata para la hoja del cuchillo, café para el mango y negro como para la parte que une el mango y la hoja, no sé como se llama. Bueno pues acá en esta parte procedí a pegar los accesorios que le faltaban. Los estaba pegando directamente con silicona fría, silicona líquida. Pero pues la verdad no pegaron de forma correcta. Entonces como se están dando cuenta pues de pronto como que el muñequito que le pegue arriba se cayó. Entonces pues la verdad no me gustó. Entonces preferí cambiar el pegamento con el que iba a adicionar los accesorios. Bueno pues yo creo que de pronto no quedó bien pegado por lo que la alcancía ya tenía resina. Tocaría probar con la alcancía sin resina a ver si de pronto la silicona líquida si pega mejor o tiene mejor adherencia. Pero igualmente yo les sigo recomendando el pegante blanco que siempre hemos venido utilizando. Bueno gente, si quieren saber cómo hacer este muñeco de Among Us, acá en la parte superior derecha les dejo un video que hice haciendo estos muñequitos como en forma de llavero. Es la misma temática, solo pues que no le ponen la cadenita del llavero listo. Listo, ya para finalizar el video vamos a aplicarle a los accesorios que le pegamos a la alcancía ya después. Vamos a aplicarle directamente lo que es la resina. Ya si de pronto tú no le aplicaste resina al principio de la alcancía, también es muy valio, lo puedes hacer de esa forma. Yo creo que sería mejor hacerlo de esa forma. Entonces le aplicas directamente resina a toda la alcancía. Recuerda que la resina la debemos dejar secar aproximadamente más o menos que entre 12 y 18 horas para que quede todo bien. Debemos dejar la alcancía bien tapada para que no le caiga polvo, no le caiga pelusas que estén así como en el ambiente. Y pues una vez eso quede pegado encima de la resina, ya después quitárselo es totalmente imposible. Entonces es mejor que la dejes tapada o no sé, yo creo que dejándola en una caja, ¿cierto? Ahí te quedaría bien. Y bueno, listo, ya este siendo como el final del video. Los voy a dejar con unas imágenes finales de ya la alcancía totalmente determinada. Que les tomo unas fotografías de como todas bacanas, todas bien. Entonces, nada, muchas gracias por el video. Y si les gustó el video, compártanlo, suscríbanse y háganle que acá seguimos creciendo con este canal. Listo, muchas gracias a todos. Listo, muchas gracias.